... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias en la jornada de este viernes 8 de noviembre. La Policía Nacional ha desarticulado en Andújar una banda juvenil de cuatro menores con edades comprendidas entre los 13 y los 14 años de edad, una banda muy activa, especialista en el robo por tirón, generalmente a mujeres que abordaban en la vía pública. Después pasaron a fijar como víctimas a otros menores de edad que jugaban en parques y plazas del municipio. Les asaltaban con punzones metálicos, les amenazaban e intimidaban y les sustraían el dinero y los teléfonos móviles que llevaban. Para darle salida a los móviles sustraídos, los ofertaban a través de WhatsApp, contactando con otros menores a los que se los vendían por tan solo 11 euros. Y plan operativo de la Guardia Civil para impedir la venta y distribución de tabaco de contrabando. Se han intervenido 1.548 cajetillas en el polígono industrial de Guarromán, cuando dos hombres se encontraban trasladando bolsas de cajetillas de tabaco desde la cabeza tractora de un camión que procedía de Algeciras al maletero de un turismo, cuyo titular es un vecino de Mengíbar. Y todo ello fruto de las inspecciones que se están realizando en varios establecimientos públicos de la provincia, tras las peticiones realizadas al Instituto Armado por parte del sector tabaquero, que han advertido de la presencia de tabaco de contrabando en nuestra tierra. Y la Policía Nacional de Úbeda efectuaba este mediodía una intervención de una pequeña cantidad de droga en la Plaza de Andalucía a dos individuos sospechosos. Los agentes han procedido a identificarlos para realizar una propuesta de sanción por consumo de estupefacientes en la vía pública cuando viajaban en un vehículo. Una actuación rutinaria, en cualquier caso, que forma parte de las actuaciones que el Cuerpo Nacional de Policía lleva a cabo en toda la provincia. Y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha aprobado hoy la oferta formativa de los consorcios Escuelas de Formación para el Empleo, entre ellos el de Hostelería de la Laguna en Baeza, lo que va a permitir que estos centros puedan, a partir del próximo lunes, empezar con la inscripción del alumnado, la organización del curso y todos los preparativos que permitan el inicio de las clases en los próximos días. Así, la Junta responde al compromiso adquirido por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, tanto en el Parlamento como con los gerentes de estos centros en las reuniones mantenidas. En cuanto a los pagos pendientes, dice la Junta, una vez que los centros han enviado la documentación requerida y acorde con la legislación vigente, la Consejería está ultimando todo el procedimiento. Hay más asuntos, entramos en contenidos para conocerlos profundamente tras los titulares de hoy. Esta mañana se han firmado las tablas salariales del Convenio del Aceite y Derivados. Sindicatos y Patronal acuerdan actualizar los salarios tras una campaña como fue la pasada en la que la no aplicación de la subida generó conflicto laboral en el sector. Las conclusiones que ofrece el informe realizado por la Red Sísmica Nacional convencen a los alcaldes de Sabiote y Torre Perojil. La alcaldesa Torreña señala que este documento ha llegado gracias a la presión social y han desconvocado la concentración prevista para hoy en Madrid. El alcalde de Sabiote opina que el informe es bueno para la Loma y que con él se abre un nuevo campo de investigación. Se sigue hablando de las tasas 2014 en Úbeda. Los socialistas no desisten y han presentado un escrito solicitando que su propuesta sea informada por los técnicos municipales para que se pueda debatir en el Pleno. Insisten en que el PP no quiere bajar los impuestos. Izquierda Unida, por su parte, se suma a la propuesta que planteaba el PSOE. Los socialistas de Baeza se sumarán con una serie de actos previstos para la próxima semana las muchas voces que se alzan en contra de la reforma para la administración local que propone el Gobierno de Rajoy. Un Pleno extraordinario y una cadena humana alrededor del Ayuntamiento para protestar contra esta medida que, dicen, afectaría de forma notable a este municipio. Esta mañana se han firmado las tablas salariales del Convenio del Aceite y Derivados. Sindicatos y patronal acuerdan actualizar los salarios tras una campaña como fue la pasada en la que la no aplicación de la subida generó conflicto laboral en el sector. Los trabajadores dependientes del Convenio del Aceite y Derivados, los que desarrollan su actividad profesional en cooperativas de aceite, orujeras y plantas de cogeneración, ya tienen revisadas y actualizadas sus tablas salariales. Este mediodía se celebraba reunión de la Comisión Paritaria del Convenio que ha contado con la conformidad de las partes, sindicatos y patronal, y que va a provocar que los salarios en el sector se vean incrementados en un 5,7%, subida del 1,3% este año y del 4,4% del año pasado. Que recuerden, la patronal no llegó a aplicar, alegando la escasa cosecha de la aceituna, aunque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les obligaba a acatar el convenio firmado. Los trabajadores no solo verán incrementadas sus nóminas, sino que tendrán que cobrar ahora, con carácter retroactivo, la subida que el año pasado no se les aplicó. Se trata de un convenio que afecta en la provincia a unos 3.000 trabajadores. Las conclusiones que ofrece el informe realizado por la Red Sísmica Nacional convencen a los alcaldes de Sabiote y Torre Perogil. La alcaldesa torreña señala que este documento ha llegado gracias a la presión social y han desconvocado además la concentración prevista para este viernes en Madrid. El alcalde de Sabiote opina por su parte que el informe es bueno para la Loma y que con él se abre un nuevo campo de investigación. Los alcaldes de Sabiote y Torre Perogil contentos con las conclusiones. La alcaldesa de Torre Perogil, Josefa Caballero, se muestra satisfecha con el informe si bien cree que se ha acelerado su presentación por las movilizaciones del pueblo de Torre Perogil. Satisfecha doblemente porque dice que ha quedado claro que el fracking no es la razón de los terremotos. No obstante, leerán detenidamente las conclusiones. Han desconvocado la concentración que estaba prevista a llevar a cabo esta mañana ante las puertas del Ministerio de Fomento y así se acordaba por los miembros de la Corporación Municipal Torreña en las últimas horas. Estas son sus palabras. Al principio, pues, me siento satisfecha de que el informe lo tengamos hoy. Decir que, a pesar de venir un poco tarde, pues yo creo que la presión o la movilización de Torre Perogil, de su gente, pues ha tenido bastante que ver en esto. Y que he puesto encima de la mesa que era importantísimo, que era imprescindible que ellos, que son los que entienden que fueran allí a nuestro pueblo y a Sabiote igualmente a exponer en un lenguaje que todos podamos entender cuál es el origen que ellos entienden que es de tanto terremoto que llevamos. Me alegro, sí es cierto que dentro del contenido, pues me alegro que ellos también, los técnicos, ya de una manera por escrita y lo van a decir también allí en el pueblo, que el fracking no es la causa de los terremotos. Llevamos tiempo diciéndolo, hay gente que se lo ha creído, hay otra gente que no se lo ha creído. Y bueno, yo entiendo que cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero era algo que era absolutamente claro, pues porque esa técnica no se había utilizado ni se está utilizando. El alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, cree que es importante para la Loma que se disponga de conclusiones oficiales y se congratula de que se vaya a seguir investigando las razones de estos movimientos sísmicos. Satisfecho porque queda claro que los movimientos se producen por causas naturales. Luis Miguel López, alcalde de Sabiote. Yo me quedo con la satisfacción del compromiso por parte de la subdelegación del Gobierno, por parte de la comunidad autónoma, de seguir trabajando, de la Universidad de Jaén, de seguir trabajando porque tenemos un nuevo campo. Se han conocido dos fallas, que según los expertos son las que están provocando los terremotos en un porcentaje importante, y esto abre un campo de investigación y un campo de trabajo muy importante en nuestra comarca. Y yo creo que el compromiso por parte de todos de seguir trabajando se va a exponer el próximo miércoles en las dos poblaciones, en Torreperogil y Sabiote, y yo creo que eso va a tranquilizar mucho a los ciudadanos de que el hecho de que están produciendo los terremotos son causas naturales, y bueno, y mentalizándonos en el día a día de que con la existencia de fallas, aunque son pequeñas, pero esto nos abre un campo de investigación muy profundo y yo lo único que pido es que se siga trabajando por parte de todas las administraciones para que se conozca con detalle en un futuro si hay alguna otra falla más o posibles teorías nuevas. Muchas gracias. Precisamente el Partido Andalucista de Úbeda se pronunciaba al respecto en las últimas horas. Su portavoz municipal y presidente provincial, Francisco Mendieta, analizaba hoy algunas de las conclusiones que arroja este esperado informe. Un documento, dice Mendieta, que no cumple requisitos fundamentales que a su juicio pasan por que lo elaboren técnicos que ya hubieran estudiado este tipo de fenómenos en otros lugares. Los andalucistas dicen seguir apostando por que sean especialistas internacionales los que realicen un informe definitivo. Además, el PA cree fundamental que se estudien las causas de por qué las fallas provocan estos movimientos y han exigido que se deroguen los permisos para las exploraciones que se llevan a cabo en la zona. Se habla en el informe de la existencia de dos fallas, pero lo que no se habla en el informe es de por qué la falla se produce y de por qué una alteración subterránea provoca dos mil y pico terremotos en un año. ¿Cuál es la causa que hace que esas fallas provoquen terremotos? ¿Por qué antes no había terremotos y de pronto se producen dos mil y pico y se detienen? Nos parece que es algo importante que se estudien las causas precisamente de por qué esas fallas provocan los terremotos. Pero es que hay algo más. Otra idea y un concepto fundamental. Si ahora se sabe que hay unas fallas que provocan terremotos, entendemos que hay un argumento de peso para la derogación inmediata de los permisos para realizar extracción de gas en la comarca de La Loma. A juicio del andalucista, la respuesta de la Junta y del Gobierno Central debería ser inmediata para derogar estos permisos en base a los resultados de este informe. El PEA dice estar convencido de que este documento es una maniobra de intereses en el que se recogen datos que no se confirman incluso al 100%. Se sigue hablando este viernes de las tasas para 2014 en Úbeda. Los socialistas no desisten y han presentado un escrito solicitando que su propuesta sea informada por los técnicos municipales para que se pueda debatir en pleno. Insisten en que el PP no quiere bajar los impuestos. Izquierda Unida, por su parte, se suma a la propuesta que planteaba el PSOE. Hoy se sigue hablando de tasas y de impuestos municipales para Úbeda. Los socialistas no se rinden y buscarán alternativas dentro de la ley para llevar la propuesta socialista sobre tasas para el año 2014, apoyada por Izquierda Unida y que incluye las propuestas de iniciativa popular uvetense, al pleno que se convoque para analizar este asunto. El PSOE quiere que la propuesta que lleva encerrada toda la oposición, excepto PA, sea una alternativa para los ciudadanos y se dé un respiro a sus bolsillos porque piensan que están asfixiados. El concejal socialista Juan Cuadra manifiesta que en la Comisión de Hacienda celebrada en las últimas horas quedó claro que el PP no quiere bajar los impuestos y mienten. Cuadra indica que han presentado un escrito solicitando que la propuesta sea informada por técnico del Ayuntamiento de Úbeda. Añade que al Gobierno local no le interesa la modificación de los impuestos para 2014 porque si no se aprueban se mantienen los impuestos de 2013 y la subida fue brutal la que experimentó y así lo pone de manifiesto. Por otra parte, Izquierda Unida, por su parte, se suma a la propuesta del PSOE porque piensan que los ciudadanos están agotados por los impuestos. Cada vez hay más personas que fraccionan los tributos municipales y hay un 10% de morosidad en el pago de los impuestos. IU indica que el PP no quiere otras alternativas para las ordenanzas fiscales y por ello impidieron en la Comisión de Hacienda celebrada ayer que se votara la propuesta consensuada con el PSOE e Iniciativa Popular. Por otra parte, dicen que el PP está incumpliendo el plan de ajuste es realizado y hay partidas que se han sobrepasado como es el caso de la hora extra productividades o caso del letrado municipal que al anterior lo jubilaron por decreto y se está contratando servicios externos explica el portavoz de IU, Diego Martínez con el consiguiente gasto para el Ayuntamiento de Úbeda. Por cierto, que especifican que la propuesta que presentaron desde la oposición de tasas tendría que haber sido informada por intervención de oficio y no necesita solicitarse indica Diego Martínez. ¿A quién escuchamos? Este plan de ajuste el Ayuntamiento se lo ha saltado la torera el equipo de gobierno se lo ha saltado la torera porque partidas partidas que no debían de haberse sobrepasado pues se han sobrepasado de manera injusta. Por ejemplo, me refiero una mala racionalización de la hora extraordinaria del personal se están echando horas extraordinarias sin ton ni son las productividades pues se están poniendo productividades a capricho a capricho del alcalde que es el que las designa dicen que es que no se pide cuando se presentó esta modificación de la ordenanza esta alternativa a la cual nosotros nos hemos adherido que no pedíamos aquí que se informara lo que hemos dicho anteriormente de que se hicieran los informes estos de intervención y de secretaría pero si es que no tenemos que pedirlo si es que eso es un documento que se entrega en el Ayuntamiento en tiempo y en forma es decir, se entregó hace casi un mes en la Comisión de Hacienda correspondiente costa en acta y eso a todos los efectos de oficio de oficio o sea están obligados los ayuntamientos a que se emita el informe sobre esa propuesta pues para decir pues si es procedente si no es procedente si está completa si no está completa si le falta algo si es carente de algún dato eso es lo que se llama el informe Izquierda Unida ha salido al paso de las críticas del Partido Popular con respecto a la repercusión de los presupuestos de la Junta de Andalucía en Úbeda y en proyectos pendientes como la construcción de la depuradora EU defiende que existe una partida concreta de más de 10 millones de euros para esta infraestructura Un asunto este que se exigió expresamente desde la Asamblea Local de Izquierda Unida como tema prioritario para la ciudad tal y como recordaba el Edil Luis Fernández son los primeros presupuestos andaluces en los que interviene directamente su partido unas cuentas dicen las que no se han recortado las partidas sociales Izquierda Unida anunciaba a sí mismo que los presupuestos siguen abiertos y que van a continuar peleando para que se ajusten a las necesidades de la provincia criticando además que desde el Partido Popular no se haya puesto sobre la mesa un plan de empleo a nivel local y provincial La depuradora de Úbeda tiene 10,2 millones de euros para el 2014 o sea que sí es un hecho y está reflejado en los presupuestos por lo tanto el señor Arcade miente cuando dice que no viene ni un duro para la depuradora no llega ni un duro ni un duro del gobierno central aquí hemos tenido un plan de choque el plan de exclusión social de Andalucía es verdad que no soluciona el problema pero bueno es algo o los planes de diputación pero que debemos decirle al señor Robles que se comprometa con su gobierno a nivel central y que también dé otro plan de choque para Úbeda y para la provincia de Jaén Por otra parte han recordado las movilizaciones previstas para la próxima semana en contra de la reforma de la administración local concentraciones y actos en los que IUP va a estar presente El Ayuntamiento de Villacarrillo va a destinar una importante partida del presupuesto de 2014 para que sean los vecinos quienes decidan su destino Principalmente se trata de partidas de inversiones y para hacer los participativos anoche se reunió al Consejo de Participación Ciudadana donde se trasladó la iniciativa en los próximos días se realizarán también reuniones vecinales por barrios Bueno pues nosotros después de reunirnos con muchos foros y tener bastantes reuniones con otros ayuntamientos o con otros concejales que han intentado hacer o que han puesto en marcha esto de de lo que suena ya y va sonando por aquí por Villacarrillo presupuestos participativos pues nos hemos puesto en marcha desde todas las concejalías del ayuntamiento y bueno lo que vamos a hacer este año es tratar de que parte de la inversión con la que dispone el ayuntamiento pues sea se decida desde los propios ciudadanos entonces lo que hemos articulado es una forma de que los ciudadanos puedan participar y puedan involucrarse en la vida política de una forma más participativa dentro del pueblo y que sean ellos los propios ciudadanos los que decidan en qué se va a gastar el dinero del año que viene del presupuesto del 2014 en nuestra ciudad de Villacarrillo de la forma que lo hemos articulado pues es reuniendo a los vecinos en una serie de asambleas y durante estas asambleas se van a establecer tres propuestas que serían las tres propuestas las tres obras o las tres el tipo de propuestas que se pueden hacer pueden ser tanto generalmente en los presupuestos participativos suelen ser obras que formen parte de inversión inversión es obra nueva o modificación o mantenimiento de una obra antigua siempre que sea referida a titularidad del ayuntamiento pero bueno nosotros también hemos querido abrir ese abanico y que bueno la gente participe también con distintas propuestas no solo esas sino con propuestas que puedan abarcar a otras concejalías como puede ser cultura servicios sociales deportes y que a partir de ahí también la gente participe en esas concejalías todas las propuestas las vamos a admitir y esas propuestas que no sean tipo inversión o que no requieran ese gasto pues se van a transmitir a las concejalías para que esas concejalías tengan y las suman y las lleven en el presupuesto del 2014 entonces a partir de esas tres propuestas se pasarán los técnicos del ayuntamiento harán un informe de viabilidad que pasarán a formar parte de esa misma propuesta y en una mesa de presupuestos participativos ya se priorizarán todas todas ellas y lo que haremos es pues bueno pues siguiendo un criterio de priorización y siguiendo por supuesto la limitación económica que tenemos pues intentar hacer lo máximo de estas propuestas posibles para que bueno la gente de Villacarrillo y los ciudadanos de Villacarrillo se vean reflejados en esas propuestas que ellos hicieron y que vean reflejado su trabajo y el nuestro también Aún no se ha determinado la cuantía del presupuesto participativo pero se prevé que será bastante elevada El PSOE de Baeza se sumará con una serie de actos previstos para la próxima semana las muchas voces que se alzan en contra de la reforma para la administración local que propone el gobierno de Rajoy un pleno extraordinario y una cadena humana alrededor del ayuntamiento para protestar contra esta medida que afectaría dicen de forma notable a este municipio El pleno será el lunes a las seis y media de la tarde solicitado por los sindicatos del ayuntamiento baezano y una cadena humana prevista para la tarde del miércoles y organizada por la confederación de asociaciones de vecinos de todo el país todo ello para debatir propuestas y mostrar públicamente el rechazo ante esta reforma que supone según decía el secretario local del PSOE de Baeza Bartolomé Cruz un ataque directo al estado del bienestar de un municipio como Baeza que sería uno de los más afectados en cuanto a la prestación de servicios como el centro de información a la mujer la guardería municipal la casa hogar o la escuela taller entre otros muchos los socialistas baezanos creen que se trata de una reforma ideológica y que no se cumplirá el objetivo que según el PP se persigue con ella como es el ahorro económico los socialistas de Úbeda han puesto hoy el acento en las políticas de juventud para el municipio y la falta de atención que según critican están teniendo los jóvenes de la ciudad por parte del equipo de gobierno popular un colectivo que no está siendo escuchado por sus gobernantes a juicio del PSOE y al que se les está dando la espalda desde el Partido Popular así lo ha denunciado hoy la portavoz municipal y secretaria general del Partido Socialista en Úbeda Antonio Olivares quien ha criticado que tanto la anterior concejala Virginia Ruiz como el actual Fernando Navas les estén dando la espalda a los jóvenes y estén siguiendo la misma línea de abandono ha incidido en la necesidad de poner en marcha un plan de juventud donde se aborden los asuntos más importantes para este sector de la sociedad y eso es lo que reclama y con esto termino el Partido Socialista una política activa en materia de juventud por parte del gobierno local con un plan de acción en materia de juventud para lo que queda de legislatura ya que han sido inútiles durante más de dos años por lo menos que el año y pico que queda de legislatura lo aprovechen y lo hagan consensuándolo con los grupos políticos que ahí el Partido Socialista vamos a estar con ellos y desde luego consensuándolo con los propios jóvenes de la ciudad un plan que recoja todas estas líneas de las que yo he hablado vivienda formación empleo ocio sanidad educación salud etcétera pero que se haga y se haga con urgencia ya el PSOE solicita que se ponga en marcha además el Consejo de la Juventud como órgano de debate y reflexión en la ciudad y ya que hablamos de juventud moda y aceite de oliva un trinomio protagonista hoy con el nombramiento del joven diseñador Moisés Nieto como embajador del Centro de Interpretación del Olivar Comarca de la Loba ilusionado emocionado y sobre todo comprometido con su tierra y con la idiosincrasia de la misma no descarta además plasmar este nuevo reconocimiento en futuras colecciones de moda por lo pronto el joven diseñador uvetense hará gala de este nombramiento allá por donde vaya y confesaba para nuestros micrófonos que es un consumidor ácido del oro líquido de la zona esta tarde ha querido compartir con los suyos este compromiso que a partir de ahora llevará por bandera como buen embajador y lo ha hecho durante el acto de entrega del reconocimiento en las instalaciones del centro de interpretación del Olivar Comarca de la Loma en el que también han podido verse algunas de sus creaciones más exclusivas Seguimos con más asuntos el Cordero Segureño ha sido hoy protagonista como uno de los productos estrella que ha podido degustarse en el mercado de bastos de Baeza la cita llega de la mano de los ayuntamientos de Baeza y Santiago Pontones además de la Diputación Provincial de Jaén Una actividad paralela que se incluye en la programación de las primeras jornadas de cocina tradicional Cuchara y Paso Atrás y que ofrecerá distintas propuestas culinarias y de productos típicos de la tierra en el mercado de bastos de Baeza y en el Museo del Aceite Así lo han puesto de manifiesto desde la organización que han señalado además el éxito que está teniendo esta ruta gastronómica que afronta uno de los puntos fuertes este fin de semana Desde la Diputación se ha puesto en valor la importancia de conocer estos productos y de valorar los beneficios que conlleva su consumo en nuestra provincia Hoy iniciamos los viernes que vamos a dedicar al mercado de bastos a presentar productos agroalimentarios de la provincia productos que están incluidos en Degusta Jaén el proyecto de la Diputación para valorizar estos productos agroalimentarios y que están todos reunidos en una web degustajaén.com que pueden visitar y que está a disposición de todo el público y que cuenta con más de 150 empresas de la provincia y unos mil productos productos artesanos de calidad productos hechos sin aditivos productos que los tenemos cerca pero que a veces bueno no somos conscientes de lo importante que son para nuestra provincia porque estamos hablando de empresas microempresas productores pequeños pequeños agricultores pequeños productores ganaderos etcétera que precisamente hacen que en el mundo rural haya empleo haya empresas y haya dinamismo económico además la próxima semana se desarrollará en este mismo punto de la ciudad un mercado de productos agroalimentarios para continuar con más presentaciones de quesos patés y dulces de la tierra hoy se han presentado en el ayuntamiento de Peal de Becerro las jornadas de aceite de oliva virgen extra de campaña y la primera ruta de la tapa que se desarrollarán hasta el próximo domingo habrá oportunidad de degustar las mejores tapas y el mejor aceite del inicio de campaña la cooperativa virgen de la encarnación y el ayuntamiento de Peal de Becerro colaboran para poner en marcha desde hoy hasta el domingo este evento gastronómico en la localidad el arranque de la presente campaña de recogida de aceitunas es el punto de partida de estas jornadas que se enlazan con la primera ruta de la tapa precisamente por estar elaboradas con aceite de oliva virgen extra 11 establecimientos participan con sus mejores tapas también se incluyen actividades de demostración de la recolección de la primera aceituna de campaña y su multuración en la cooperativa de Peal de Becerro junto con catas y degustaciones en visitas guiadas a la almazara un cartón rutero en el que figuran los nombres de los establecimientos y la etapa con la que concursan serán evaluados por los clientes y recibirán su premio en aceite por una parte promocionar el aceite de oliva virgen extra que también sabemos producir y por otra pues promocionar al tejido socioeconómico en este caso al comercio de la hostelería desde luego la participación de los hosteleros en este caso ha sido muy buena han cogido muy bien la ruta de la etapa la primera ruta de la etapa y contamos con 11 establecimientos en los que podremos degustar esas tapas que han elaborado con tanta dedicación por parte de tanto de la cooperativa de ayuntamiento hay premios hay premios al mejor rutero o a los ruteros de manera que todos los que completen el cartón y visiten los 11 establecimientos y degusten estas 11 etapas tendrán un obsequio por parte de la cooperativa que es aceite de oliva virgen extra como no puede ser de otra manera y por parte del ayuntamiento se obsequiará a los establecimientos los tres mejores establecimientos o tres mejores tapas mejor dicho pues con una placa conmemorativa la intención no estarse quieto y todo lo que podamos mover en los momentos en los que estamos en la economía del municipio pues desde luego van a tener el apoyo del ayuntamiento y también de la cooperativa esto es muy importante en una industria como es una cooperativa en un pueblo posiblemente la más importante y seguramente la más social conjuntar no solo lo que es una industria sino conjuntar también todos los negocios que hay en el pueblo y fue de donde surgió la idea y con la ayuda desde el ayuntamiento crear una la feria de la tapa donde podamos promocionar nuestros productos dar a conocer todo lo que es nuestra gastronomía importante invitar a todos a toda la comarca que puedan degustar no solo ver la cooperativa sino degustar lo que es nuestro pueblo a nivel local casi todos conocemos lo que de alguna manera como se fabrica el aceite o lo que es nuestro producto sin embargo a nivel internacional nos encontramos con que parte de nuestros clientes a los que les vendíamos nuestro aceite no sabían ni cómo se fabricaba ni cómo qué proceso llevaba ¿qué hemos intentado hacer? traerlo a nuestra fábrica el inicio de campaña llevarlos al campo y ver todos los procesos desde el principio hasta que al final metemos un aceite en una botella mayormente China que es nuestro principal mercado actualmente tenemos de Holanda tenemos de Inglaterra y creemos que también nos viene un importador importante de Colombia la finalidad de estas jornadas es promocionar el aceite de oliva virgen extra del municipio e impulsar los dos sectores tan importantes como el agrícola y el comercial la semana sanjuanista de Úbeda afronta su recta final en las últimas horas pasaba por la ciudad el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalir las actividades se clausuran mañana sábado con una eucaristía una conferencia tal y como adelantaba en la entrevista que ofrecía en las últimas horas en nuestros estudios en la que se trató la faceta más humana de San Juan de la Cruz y sus peripecias en Toledo un episodio pintoresco y cargado de profundidad espiritual como es la presencia del santo en la cárcel de Toledo durante nueve meses un periodo donde concibió su cántico espiritual y la conocida noche oscura muy relacionada con el encierro de la prisión de la que terminó escapándose un acontecimiento histórico este en unas jornadas que buscan dignificar la mística a través de una serie de conferencias que hoy llegan a su fin con la propuesta que ha puesto sobre la mesa esta tarde Ana Serra doctora en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona las jornadas se clausuran mañana sábado con una eucaristía en la iglesia de San Miguel de Úbeda a las ocho y media de la tarde que será presidida por Francisco Berbel San Blas Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas districción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo viernes que nos deja cielos con intervalos de nubes bajas brumas y bancos de niebla matinales que fueron aumentando durante el día hasta cielos nubosos o muy nubosos y temperaturas en descenso ligero para las mínimas que llegaron a los 10 grados y también a moderado en las máximas que estuvieron en torno a los 19 los vientos fueron flojos de componente oeste para la jornada de mañana sábado la agencia estatal de meteorología nos habla de cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa a primeras horas del día quedando los cielos poco nubosos por la mañana temperaturas en ligero a moderado descenso alcanzándose las mínimas al final del día en muchos puntos con 9 grados y máximas de 17 los vientos se aguardan de componente norte flojos a moderados y de cara a la jornada del domingo se esperan cielos poco nubosos con algunas nubes altas en la segunda mitad del día hay temperaturas que rondarán los 7 grados de mínima y los 19 de máxima vientos que se mantendrán flojos de componente norte disfruten el fin de semana nos vamos con imágenes de la presentación de la colección de primavera de primera comunión 2014 de la firma novias almacenes Martín en el pasaje San Isidoro de Úbeda una muestra que llega de la mano de un grupo de profesionales del sector y con la que hoy nos despedimos disfruten el fin de semana y volvemos el lunes gracias por su confianza buenas noches miedo no no tendré oh I won't me asustaré just as long as you stand stand by me and darling y aunque las montañas por cielo caiga no voy a preocuparme porque sé porque sé que tú estás junto a mí no lloraré no lloraré oh I won't share oh I won't share a team porque sé que tú estás junto a mí and darling darling stand by me oh stand by me oh stand stand by me stand by me stand by me stand by me